¿Cómo le estás pasando? Obtura prescindido Obtura prescindida Obtura prescindido Ustedes se preguntarán ¿Quién es esta persona que me acompaña? ¿Cómo es tu nombre? Ariadna Ariadna, a ese nombre me suena parecido Suena como la persona que llamó al manicero ayer ¿Eso es cierto? Es cierto Yo acabo de descubrir que Ariadna estaba en la audiencia Ella reportó ayer al del bonsai ¿Ustedes se acuerdan del arbolito chiquito que trabajaba vendiendo plantas? Oye, ¿es verdad la historia? Sí, es cierto Porque alguna gente se cree que la gente que llama al manicero Se está inventando las historias ¿Está aquí el manicero? No, no está aquí Ajá Yo vi el que estaba sentado al lado de ella Que hoy, Dios mío, por favor Oye, ¿y cómo se llamaba el manicero para recordarlo? Se llama José José Bueno, perfecto Entonces yo te voy a pedir que le den Les voy a pedir a ustedes que le den un aplauso muy grande a ella Por ser sincera ¿Ustedes de Cuba? Bueno, ahora inmediatamente vamos a ir a comerciales Entonces tú me vas a acompañar Y espero que no aparezca un bonsai aquí en ningún momento Mientras estamos en comerciales Vámonos a comerciales Y enseguida regresamos con más en el programa ¿Están nerviosos? ¿Cómo fuiste? Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!